Hola amigos, hoy vamos a hacer una prueba y una reseña de las nuevas cuerdas de Arnibol. Esta nueva edición de cuerdas de Arnibol te ofrece cuerdas con mucho más resistencia que las cuerdas comunes. He tocado más de 15 conciertos. Y no he cambiado o roto una sola cuerda. Lo más sorprendente es que a pesar de la durabilidad y de la resistencia, las cuerdas no pierden el brillo. Muchas gracias por ver este video. No te olvides de darle like y compartirlo. Y no te olvides que puedes dejar un comentario, una sugerencia, un insulto o una pregunta aquí en la sección de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Que vea este.